A pesar de todas las protestas que han empañado los meses previos al comienzo del Mundial de Brasil, los organizadores esperaban que la apuesta en venta de 280.000 entradas adicionales para el torneo ayudaría a devolver el buen ambiente en el país. Unas entradas que se pusieron en venta en la medianoche del martes por Internet y en las 12 sedes del torneo sudamericano. Los aficionados se hicieron cola durante toda la noche y muchos volvieron a quedarse decepcionados. Bueno, yo pensaba que la FIFA era una organización seria. Tal vez lo siga siendo, pero lo que está haciendo aquí en Brasil con los brasileños, el hecho de que ellos habían puesto en su página web entradas además de las 12 sedes, pensaba que habría entradas para todos los partidos de la Copa Mundial y esto no ha sucedido. He estado esperando en la cola toda la noche con frío, hambre y muerto de cansancio. La FIFA no ha sido transparente con los aficionados. Los retrasos en la construcción provocaron que la FIFA retuviera un gran número de entradas hasta tener la certeza de que habría asientos para los compradores. Y al parecer los tickets para los principales partidos como las semifinales, la final y el primer partido del 12 de junio están completamente agotados. Eso sí, aún hay aficionados esperanzados tras conocerse que todavía hay entradas disponibles para sedes como Cullaba, Manaus y Fortaleza.